muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Innocence capítulo número 3 en el que bueno pues ya pudimos huir de la ciudad encontramos y vimos que las ratas realmente son un peligro bastante serio y que por lo menos la luz las molesta y gracias a eso pudimos escaparlo y estamos de vuelta en el bosque en busca de la granja de un tal laurentus que es como un médico así que pues vamos a seguir nuestra aventura a por él la verdad es que vale esa es la granja vale pues parece que el camino es este y bueno pues seguro que no me lo pondrán fácil vale puedo correr eh ya empieza ves ahora nos volvemos a enfrentar a la inquisición sabes ya están aquí hay que agacharse y como os digo la mecánica del juego este ir con sigilo me parece súper interesante no no todo combate puro y duro quien los hay eh pero vale bien dejamos que se vaya un poco el otro pues aquí vamos a tirar vale a la que se vuelva para atrás miraré de miraré de pasar cuando se vaya hay algo ahí la verdad es que eso te lo marque bueno pues no sé si hay una opción de quitarlo pero supongo que sí en el juego sí que no hay modo de dificultad en este juego es el que no hay un modo a lo mejor sí que se puede quitar esto que te avisa pero bueno tampoco lo voy a quitar porque al final ya me va bien así vale vamos a vale este nos lo podríamos cargar realmente que me lo puedo cargar o crear un jarrón de estos creo que tenía uno yo también crearemos vamos no no vale vale cuidado vale 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 Me imagino que es por aquí. Ah, vale. Tengo que decir que vaya. No va a llegar. Va a llegar, niño. ¿Dónde vas? No lo han pillado. Ah, pues sí. Vale, lo han pillado. Ah, vale, vale. Tendríamos que distraerlo. Bueno, va, mátalo. Pues sí. Vamos a empezar otra vez. Vale, vale. Que tenía que distraerlo. Estoy así de vaciloño. Ahí. Ahí va. ¿Ves? Me voy. Me meto aquí. Vale. A ver si ahora va para ahí. ¿No puedo ir? Venga. Bien. Vale. Ya podremos usar una mesa de trabajo, de costura, ¿no? ¿Hay alguien? Hay uno aquí. ¡Joder! Ah. Vale. Vamos a probar. A tirar una por aquí. Vamos a probar. Vamos a probar. Oh, Dios. Están buscándolo, ¿eh? Están buscándolo, ¿eh? Están buscándolo, ¿eh? ¡Atención! Hay un guard... ¡Uy! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! Vale. El problema es que... A ver, voy a esperarme. A que este vuelva a subir. A ver si ahora me voy aquí. Vale. Cuando este no se vaya. A ver si lo consigo, ¿eh? Me va a pillar. Bien, bien, bien. Vale. Uf, qué bollo. Bien. Vale, podemos hacer... Zurrón, reduce el tiempo que se necesita para alcanzar la precisión máxima en disparo. Este está bien, ¿eh? Misia cambia del bolsillo por una gran pieza de cuero. Y aquí podemos llevar más munición. Vale, la verdad es que... Creo que este me interesa, ¿eh? Y el otro ya, pues si acaso, lo haremos luego. Vamos a seguir. No sé si ahora ya me puedo levantar. ¿Qué? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Por qué él me busca? No has hecho nada. Aquí todavía no... Algo pasa con él, está claro, con el niño, pero... No sabemos bien qué es, pero bueno, supongo que tiene mucho que ver con el que estuviera como tan custodiado por la madre, ¿no? Todo... todo este tiempo. Vale. ¿Vale? ¿O? ¿Ugo? ¿Dónde estás? ¿Ugo? ¿No me ha gustado? ¿Tú has miedo? La Inquisición es aquí, ¿Ugo? ¿Tú quieres que el te amane? No le refieras nunca. ¿Tú has comprado? Bien, bien. ¿Están aquí? puedo entrar por aquí también hay cofres bien tendríamos que distraer a este estoy dando la vuelta, espérate tened con cuidado bien hay un bagul ahí, no sé si vale la pena ir a por él debe estar al otro a ver, espera que pase este bien y había encima y otro aquí, sabes? paso del cofre que le den por ahí no podremos pasar hay que ir por ahí supongo a ver que vuelva a pasar el amigo no 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 Bueno, por aquí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, tío, que me lo he dado sin querer al botón que no era, qué rabia tío, a ver dónde me dejan ahora. El problema es que me ven los dos, voy a pillar el jarrón y la idea es tirarlo, en teoría si lo tiramos aquí los dos irían. Vale, a ver qué pasa. Bien, a los dos. Bien. Cuidado aquí. Vale, esta ya zona creo que de ratas. ¿Qué hace eso? Vale. Vale, ahora llevamos al niño al cuello. Hostia, pues, nos hemos jodido. Espero que esté ya la granja aquí porque si bien estamos jodidos. Si tengo que llevarlo así, esto no puede ir más rápido. Me parece que es ahí, ¿no? Porque veo... Muchas luces. Ay, Dios. Te va a liar, ¿eh? Es que te puedes hacer una idea, ¿eh? Con el, ah, como si estuvieras ahí. Vale. Ya. Estaba claro, ¿no? Estaba claro, ¿no? El problema es que... Cuidado, tío. No hay. Vale. Eh, 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 eh. ¿Cómo? ¿Pero qué dice, tío? ¿Qué? ¿Qué? Ah, está en mi vestida. Ah... Oh, no es verdad. Vale, ahora vienen las ratas, va. Vámonos. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! Vale, ¿ahora qué? ¿Cómo que no pueden llegar? Bueno, he hecho lo mismo que antes Pero bueno, no pasa nada Buah, está lleno, tío Tengo que ir rápido, es que no sé Buah, buah, buah Joder A ver, ¿de aquí qué? Vale ¿Cómo paso ahora? Vale, lo acabo de ver Me cago en La granja está ahí, pero Lo problema es que tengo que ir por aquí Es que dependiendo Dependes de ese palo Para llegar A ver qué hay ahí Vale, tengo que llegar a ese Vale Y no por el barro, tío No por el barro Porque por el barro Perder el tiempo Aquí hay para Activarlo Bien He quedado ahí El problema es que aquí no tengo madera Ah, vale Buah Madre de Dios, tío Será por cerdos Hay como 20.000, ¿no? Es una gran callada De producción en cadena ¿Eh? Buah, tío Un poco más Bueno Vale, ahora por aquí no puedo pasar Qué bien Ah, va Llegamos Bien Bien Cogemos Materiales Materiales A ver Ahora aquí Cerrado Va, caballito Aquí No hay nada Por aquí Por aquí tampoco Ay, mira Ahora Bien, chaval Venga Un banco de trabajo Digo sin poder No hay nada Hay alguien tosiendo Un momento Antes A ver qué hay aquí Voy a dejar que siga tosiendo el hombre Pues no Arriba Mira a la Mike De hacer pociones Vale Vamos arriba Ah, vale L'inquisición Es venu Nos avons Tout Perdido Je n'ai rien Pu Faire Je Comprend Ils Sont Venu Le Chercher Un mal Un mal Ancien Dans Le Sont De Ta Famille Dans Ton Son Un mal Por sus venas Desde La Gran Ruptura Te Que también Está Ya Contagiado Por la peste Supongo Mis Un mal Tampoco Dos Que Tampoco Están desorganizadas. El Chateau d'Ombrage. El Chateau d'Ombrage. ¿Cómo? Ignifer. Eh, esto me gusta. Ignifer, vamos. Go. Luego se ha cabreado, hombre. Encuentra a Laurentius, encontradísimo. Pobre hombre. Vale. Ya, chaval. Eh? Dibujo. Eh, vitriolo. De laboratoria latina vitriol. Visita interior tarrea rectificando. Inventis oculum lapide. En que significa visita el interior de la tierra y al rectificar lo que encuentres en él descubrirás la piedra oculta. Esta máxima resume toda la filosofía alquímica basada en el estudio de la naturaleza fundamental de los elementos que nos rodean y cómo éstos se transforman. Eh, estas iniciales también dan nombre al ácido sulfúrico que se utiliza para modificar la sustancia. De aquí, esta va a ir a la cama del chavalín, no? Ahora tenemos esto de piedras. Y ahora tenemos que ir a, de alguna manera, no? A ver, vale, está claro. Ah, un farol. Vale. No, 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 no. Ah, se va, no te deshacen. Uh, ¿ah, está bien? bien y hacía yo que esto está muy preparado para que pasara algo parecido no hay algo que pueda usar mira el cerdo, ay pobre, me parece que bueno me parece que el pobre cerdo, el único de los 250.000 cerdos que había cerca de la granja, el único vivo pues tampoco va a sobrevivir en esta serie me parece va bien ah, las luces, claro parece que no me quedan muchas piedras, ¿no? joder pobre ah, ves como se podía bajar aquí ah, sufre hay aquí y alcohol aquí hay algo más por aquí no sé cuánto necesito, piedras sí que necesito, estoy en la mierda hay más vale vale está en latín ahora puedes fabricar el ignifer, mantén pulsado RB para abrir el menú de selección y si tengo material suficiente puedo hacerlo, ¿no? ah, vale vale mira, ya, ya lo sé, hijos ya lo quiero hacer ah, qué bien bien Vale, vamos por aquí, ¿no? Supongo Hostia Bien Hostia Laisse-moi, Hugo, écoute, pour tout à l'heure, je voulais te dire, je suis vraiment... Oh là ! Oh non ! On se tira ! Les rats ! Il n'y a plus de lumière dans la maison. Oh non ! Hé ! Lucas, attends ! Les allons... Oh, je tira. Attention ! J'ai besoin de quelque chose ! On doit partir, maintenant ! Oh non ! Maître ! Hé ! Arrête ! On a besoin de toi ! Regardez ! Le cheval ! Hostia ! C'est le moment ! Hugo ! Lucas ! Courrez ! On a besoin de ce cheval ! Ils sont partout ! Lucas ! Je suis là ! Il va où ce chemin ? Bien, pero no sé si tengo mucho más, eh ? Vale. Ah, ya lo veo. Tengo que apuntar al otro también, ¿no ? Vale. Oh, corre, corre ! No, no, no ! No, no ! No, no ! Madre de Dios ! Madre de Dios ! Run ! Run ! A que os quedáis, desgraciadas. Eh, no. Que os podio oír de las ratas. Que chaval, ¿no ? Que os quedáis, desgraciadas. Eh, no. Eh, no. Bueno, hemos conseguido excavar el botín de los cuervos. Eh... Bueno, hemos oído de... De la zona de Lauretis. Hemos aprendido esta nueva técnica, que es el con la onda, usar el fuego. Así que... Bueno. Algo hemos sacado de provecho. Y además, ahora ya no viajamos solos. Vamos con el tal Lucas. Mírate el cuello, ¿has visto ? Tiene cada vez esto como más negro. Se ve que le he tomado una medicación, pero claro, no la tenemos ya. Lucas. Los alchimistas llaman la primera corrupción. Y... Ellos viajamos en silencio, en el sang de algunas familias. Pero... Algo se produjo. La brisure. Y la Macula se levantó. 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 Y la Macula se levantó con el� если viajamos suscitables. Pero... tú sabes... Y la Macula se levantó mi presidenta de la ini. Y la Macula se levantó la persona de la Macula. Y la Macula se levantó. Y la Macula evolucione con su mu influencia con su mujer. Y la Macula évolución, por qué丑ole. De nuevo cuando... Yaoundemente esta mujer y san. Y la Macula... Fin de trayecto Vale Pues Lo dejamos aquí Por hoy Con nuestro compañero Nuevo compañero de aventura Luca Aprendiz De De Maestro Alquímico Por lo que vemos Y nada Vamos a ver Hacia donde nos dirige Nuestros nuevos pasos Con nuestro nuevo compañero Y eso será en el próximo episodio Nos vemos Adiós Música 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 CC por Antarctica Films Argentina